El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado como Iglesia a expresar la sinodalidad, una característica esencial de nuestra comunidad creyente y peregrina, y al mismo tiempo que la manifestamos, la fortalecemos. Esa es la razón por la cual, recogiendo el sentir de varios obispos y de otros fieles miembros de nuestra Iglesia, el Papa ha querido convocar al XVI Sínodo con ese tema de Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Uniéndonos como Iglesia de Puebla a esta invitación y en esta dinámica, hemos estado con la Vicaría de Pastoral organizando una participación programada en esta dinámica. En Puebla, tenemos ya un par de meses que estamos organizando nuestra participación. Hemos creado cuatro comisiones. Primero, la oración por este motivo. Segundo, una información que sensibilice a la comunidad creyente. Tercero, una comisión que nos ayude a la reflexión más profunda y a la formación. Y cuarto, una comisión que diseñe de manera específica la encuesta que hemos de realizar para sumarnos a este proceso de escucha que quiere el Papa. Queremos con la bendición de Dios que el día 29 de mayo arranque un tiempo intenso en nuestra diócesis para vivir esta oración, sensibilización, formación y participación en la encuesta que nos llevará todo el mes de junio. Esperamos, primero, tener las aportaciones de toda la comunidad creyente y no creyente de nuestra diócesis. Para ello, se está diseñando una encuesta que será recabada mediante un código QR. Después, ya intraeclesialmente, llegar a todos los sectores con unas preguntas, tomándolas del documento oficial y adaptándolas a nuestra realidad. Como lo ha dicho el Papa y nosotros nos sumamos a esta intención, no se trata de crear un nuevo documento. Se trata de generar o favorecer un nuevo estilo de Iglesia, en donde todos los que la formamos nos esforcemos por caminar juntos y juntos vivamos la comunión, juntos podamos participar. En ese proceso que el Papa mismo ha señalado, ir al encuentro del otro, favorece el diálogo donde cada uno hable con pasión de lo que cree, pero escuche también con humildad, en orden a discernir juntos qué es lo que el Espíritu de Dios nos está pidiendo. Y, de acuerdo a ese discernimiento, tomar decisiones que fortalezcan nuestra experiencia de fe y nuestro testimonio ante el mundo, que nos haga una Iglesia más creíble, lo que se dice ser un mejor sacramento de salvación. En esa dinámica estamos y pretendemos llegar a cada una de las parroquias y dentro de cada parroquia, a todos los que la conforman, sean agentes de pastoral activos, sean fieles practicantes, sean incluso alejados y también aquellos que quizás no comulgan con nosotros en la fe. También con ellos queremos dialogar. Estaremos de diferentes maneras abriendo espacios para la participación. Queremos sumarnos, pues, a esta intención del Papa de escuchar, de ser una Iglesia que escucha y que escuchando disierne lo que el Espíritu de Dios nos está pidiendo. Podríamos decir, en una analogía, se trata de que Puebla se sume ejecutando una sinfonía que nos compete a todos en la Iglesia Universal. ¡Gracias!